¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! En el video de hoy, vamos a cumplir retos en Brookhaven, parte 2. Si no has visto la parte 1, dale click acá arribita a la derecha. Dale, dale ahí. Les dejé una historia en mi Instagram, donde ustedes pusieron retos y escogí los más extremos. Así que si quieres que tu reto salga en el próximo video, ve a seguirme en mi Instagram, arroba cherryarizona. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Hacerte pasar por Jena. Ah, miren, ya me voy pareciendo a la Jena Ortega. ¡Ah! ¡Camino bien culero! Si voy a ser Jena, voy a ser la mejor Jena. O sea, tengo que verme motomami. Voy a sacar mi trocona. ¡Toma! Le voy a poner un mensaje. Candy free. O sea, dulces gratis. Oigan, apenas llegué ya se subieron dos personas. No, pues vámonos. Enter to my home. ¡Órale! ¡Órale hijas! ¡Para adentro pues! ¿Por qué me ponen una bandera de España? Yo hablo inglés. Yo soy Jena. Órale mamacita, muévalas. No hija, no te pongas de ser abdominales. No es un momento de ponerse mamis. Vengan. Follow me. ¡Háganme caso! ¡Soy Jena! ¡Ah! ¡Órale! Miren, puedo tener gente secuestrada aquí. Mis amores, ¿dónde están? ¡Ah! ¡Mis amores! ¿Qué hacen? ¡Come on, come on! Ok, tú mi niña. Aquí dentro. Ey, tú aquí. Ey. Aquí, tú. Entra aquí. Ey, entra. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es tener esclavas! Mira, esta bien a gusto fue a servirse un sándwich y se puso a comer. Hija, no es hotel. ¿Ustedation? Star sequestradation. No, ahora sí se van a espantar. Muy paniqueadas. Creo que no se ven. Hola, me invitas de tu sándwich. ¿Me puedo sentar contigo? Es que no tengo amigos. Ah, ok. Te reto a decirle malos piropos a la gente. ¡Hola! ¡Hola! Ok, hola. ¿Naciste en la carretera? Nada, aquí solo. ¿Qué? Espera, todavía no termino. Es que ahí ocurren muchos accidentes. Y le voy a bailar. Baila insano, baila insano. ¡Oh, oh! Me vale. Se enojó. Escuinkle feo. Igual a ti. ¡Oh! ¿Cómo se fue corriendo? No mames. Busca un chico con pareja y dile que estás embarazada y que se haga cargo de él. ¡Oh, Dios mío! Tenemos una paciente. ¿Qué? ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¡Por aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Su cabeza! ¡Eguante, señora! ¡Me voy a tirar un pedo! ¡Mi hijo! Aquí está su bebé. Felicidades. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Es un niño! ¡Es un niñe! ¡Es un niñe! ¡Es un niñe! ¡Qué bendición! ¡Muchas gracias! De nada. Por eso estamos. ¡Miren! ¡Oh! Creo que sí son novios. ¿Cómo pudiste? Hazte cargo de tu hijo. Es Cherry. Cherry, soy tu fan. Oigan, era que se enojaran. ¡Ding dong! Hola. Necesito pasar... ¿Quién es ella? Yo no la conozco. ¿Quién eres? Hola, ¿viste? Necesito hablar urgentemente. Él es el padre de mi hijo. ¿Qué? Sí, así es. Este perro infeliz, hazte cargo de él o te denuncio. Miren, se lo voy a dar. Y si lo acepta, reto cumplido. ¡Me bañaron! ¡Hacer una pirámide de jugadores! Ok, yo voy a hacer el primer sillón. Ustedes suban. Suban arriba de mí. ¡Eso! ¡Otro! ¡Bien! ¡Eso, soldados! ¡5, 4, 3, 2, 1... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Yo quiero ser el sillón de este abajo. No, yo soy el de este abajo. Yo soy el de este abajo. ¡Ahí la llevamos, eh! ¡Ahí la llevamos! Confíen en el proceso. ¿Ok? Ya casi estamos cerca, chicos. No se preocupen. No se... ¡No! ¡Se tropezó! ¡Qué babosa! ¡No! ¡Y ahora estamos... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La Matrix, mis amores! Güey, ya ni la torre Eiffel, güey. La torre Eiffel se queda corta ante este monumento. Y que soporte. ¡Eso es! ¡Toma! Chicos, reto completado. Tenemos la torre Empire State. Y la última persona de acá arriba confirma que la estructura de esta arquitectura es perfecta. Interrumpirle a una pareja cantándole una canción. ¡Oh! ¡Ojo! ¿Saben qué? Tengo la canción perfecta para este momento. ¡Hola! ¿Y a tu amiga le das? ¿En la c... ¿Qué? Solo fui a su departamento. Tranquilos. Ya llegué yo. A arreglar su matrimonio. ¿Eso es tu amigo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Yo no soy la amiga. ¡No! ¡No, no, no soy tu amiga! ¡No, no, 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 no! Yo solo vine a cantar. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y un, dos, tres, y... Me enamoré de una tóxica. Chica tóxica. Creo que va a llover de la madre que cantas. Ok. Esa chica la contrataste para que me recuerde... ...que tu amiga es tu nivel, ¿verdad? ¡Ay, creo que estoy haciendo demasiados pedos. Esta niña ya se hizo como mil ideas en un segundo. Bueno, creo que me voy. Hay demasiada toxicidad aquí. ¡Qué tramposo mentiroso! ¡Ay, no, sí, estoy diciendo cosas a mí. No, tengo que ser más disimulada. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Yo no existo. ¡No, no, yo no existo! ¡No, yo no existo! ¡Yo no existo! ¡Yo no existo! Es que quiero saber el chisme, pero no me dejan. A ver. ¡Le puso un detector de mentiras! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! Diría Boba Esponja. ¡Oh, la bestia lo va a matar! ¡No, amiga! Amiga, solo es una amiga del Facebook. No hagas esto. No manches. Todo por no borrar sus amigas del Facebook. No manches, Tera. ¡Le disparó en el oído! Mataron, mataron a un inocente. ¿Por qué baila? No, yo creo que ya me voy. Adiós. Se ponía a bailar. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Dejen en los comentarios qué reto les gustó más. Y si tú quieres participar en el siguiente video, no olvides seguirme en mi Instagram. Ahí es donde aviso todo. Recuerden que todo esto se grabó en vivo. ¡Saluden gente del directo! Así que vayan a seguirme en Twitch. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Hola, recuerda darle like y suscribirte. ¿Cómo? No me darás al like. Temos 3 segundos para darle al like. O Despíriti del gato. 3, 2, 1. Muchas gracias, por darle al like. Ahora suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!